Cierto, es cierto Pasan ahi los tontos Ay lancha Y ahora, ay no, que voy a hacer Para la cara, osea que quedo limpio Como fue Tachuela, como fue que se metieron? A los nobotes se metieron, por la madurada Pero no estaba usted aquí o que? Yo no estaba, yo sinceramente decirle que no, yo no estaba, me fui a pescar Pero lo único que había en la calle, con unos cuates fue ese ¿De qué pensé que me metí? Todavía sigues con esa onda ¿Y para qué salís de la casa vos también? ¿Por qué no cerras bien las cosas? Tu mamá quedó Yo eso estaba pensando también hace rato Porque el padre ya habló por Tachuela y Pues si a él lo dejaron ¿Sabes que es lo jodido? Osea que es lo más jodido, esta casita ¿Y cuánto tiempo lleva aquí abandonando? No sé como Y nadie han entrado No, no se han entrado Imagino que son cómplices de Tachuela también o tal vez Eso es lo peor ¿Pues si? Pues si, ese es ¿No serán tus amigos vos Tachuela? ¿Se llevaron los trastes? Se llevaron la vajilla Yo mira si yo no les hubiera contado ¿Y la bomba? ¿Porque aquí había una bomba? Yo recuerdo que había en herramientas también Sacatierra también había ahí, no sé qué No estaba, no estaba de quién culpar Yo lo juro estaba cayendo Pero en la calle estaba cayendo ¿Pero cómo no se dejó abierto o qué? Yo le he cerrado todo Llegué a irse ¿Pero dejó abierto? Yo confiábamos Pensé que como nunca se habían entrado No será que vos lo vendiste por necesidad Ya no tenía piso Pero no se miraba así que No se miraba que iban a hacer eso ¿Pero qué se llevaron? No, lo cual si Pongámosle que si fuera mía Pues todos no Pero no son cosas mías Son cosas que Son de mi mamá Y así estén Este, podrías o lo que sea No son cosas mías Lo único que no se pudieron llevar aquí Bueno, no sé si vale caro Es esto que está aquí Pero la bomba si se la llevaron Ya todos mis pantalones se llevaron también Ven para acá Ven para acá Ven para acá Oye, ¿cómo va a estar? A ver, la verdad Yo creo que hasta yo voy Porque yo Yo hablé Ay Y como dijo Bueno, nunca se han metido aquí Eso es lo malo Estuvo así todo solo Solito Pero ahorita que Hay alguien aquí Si se metió Eso es lo malo Porque es normal Que alguien vaya a pensar Que raro van Porque Pues chica Un año abandonado Un año abandonado Solo va a estar en la calle Un mes Se queda aquí Y empiezan a huever Allá Allá Ya es muy Eso sí ¿Y por qué las cosas? Es el cerdo que yo le caigo mal Yo pienso que salga Es el cerdo que yo le caigo mal Es el cerdo que yo le caigo mal Solo porque me sacan de aquí ¿Pensas que ya? Solo por eso se agarraron ayer Para la caramba Tranquilo Sí Sí El abono pesa No pesa No pesa mucho No pesa mucho Y las láminas como no las pudieron sacar Mira pues aquí había ollas Algunas herramientas Yo no sé que había martillo No sé que había aquí Pero había unas cosas que hubieran Habían vajillas Los vajillas Estaba la bomba Esa bomba Una bomba La bomba vale como blavera ¿Verdad? No, pero no sé Unos 700 por ahí No por ahí Y unos 800 ¿Tan caras? Los venden en 400 Al suave Y se los pueden llevar montaditos Como unos monchinos Yo no les quería decir Para el blog Para llevar ese botón Él no les quería decir Vale, porque vos viste Vos viste Llega un botón Que está ahí No callate Yo no sé Aquí Las personas que robaron Salieron por la puerta Pero Algo sí Salieron por aquí Pasó en realidad Aquí Tienen que ser de por aquí cerca Me imagino No sabemos Ni quién fue Ni por dónde salió exactamente Hay señales por ahí Que pudo haber entrado alguien O salido Pero Nada Está claro Pues no podemos entrar nada Como cuando la banda está arriba De la malla No como no tiene alante Pero Todo se llamaba ¿Y ahora qué voy a hacer? Tu mamá me va a regalar Y me va a regañar Porque se llevaron cosas Así como la bomba Son cosas caras Y yo no sé Que tu mamá Y te lo había regalado No va a encobres en la tachuela No es el que estoy aquí Pues no Me la regué a probar Por favor que te lo escobre ¿Cómo fuiste? No me la sacaste Por eso ni doblaba la lámina ¿Qué estabas haciendo? En la calle En la calle estaba Vigilando como vos Y sabes que aquí vivo Y anduve como así ¿Y qué hacías ahí en la calle? Nada Platicaba eso en los cuartes Y ahí se está chuela ahí Que yo ¿Por qué te quedaste bien Cuando yo pasé? Y te secreteaste con tus cuartes No callate Te voy a volar reato otra vez ¿Intentá? Por la verdad No te duele No, ya es aquí eso de la culpa A uno no está zampando Vamos a averiguar ¿Quién fue la mera? Pues sí Pero yo no sé No creo que alguien De todas formas que lo vengan Que digan Miren yo lo tengo Yo me lo llevé No creo que alguien de aquí Haya sido eso Vigilaron la tachuela simplemente Y si no El mismo tachuela Yo no Tal vez por necesidad Es que es no De que podían volver Pueden vuelvear Así que es normal Que alguien se haya metido Cuando la tachuela no estaba Y vuelvearon La otra cosa está La otra cosa está En que está raro De que un mes Se quede la tachuela Y lo vuelveamos ¿Qué más? Pero mire ¿A dónde contigo de quién? Ni siquiera conocí aquí Ni siquiera conocí aquí ¿Y qué toques es de afuera? Acabas que salía A ver si le metieron Otra llave para abrir Para no conocer Estás burro No sé con qué Abre las llaves Y saber si abrieron O qué Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto La tachuela dejó abierta Para que sacaran las cosas Estaba abierta Y bueno Cuando llegamos La tachuela ya estaba Dice tachuela que estaba abierta El candado A mí me da pena decirle Cuando usted puso la cara por mí Y pasó eso La cosa es que si hombre Llevaron cosas que son Que tienen su valor Que son caras pues No son pérdidas millonarias No sé Pero no es algo Que a uno le gustaría Que le roben también Ah sí Se robaron por lo menos Dos mil quetzales En cositas Pero dos mil quetzales Ya hay pistas Ya hay pistas Yo pensé que las vajillas eran baratas Mucha perra Están caras Están caras Solo una vajilla Ahí en el gallo más gallo Fue preguntar 600 Yo quería comprar una vajilla Que tenía como cuatro ollas Y dije yo Hasta voy a hacer tamales Mil y resto Mil quinientos A su madre dios Lleves esa tienda para allá Está caro Mejor comprelo por una Yo la vi Yo la vi Y la compuse bien Porque tenía mucha polvo Había como cinco Y esa bomba Que se llevaron Son las que utilizan Para fumigar Los palitos Los palitos Que están allá Ah sí Ahorita voy a contarle Bueno Y bueno Más que todo Lo voy a tener que poner yo Porque yo fui la que puso la cara Por tachuelas Por tachuelas Por tachuelas Si vos te lo robaste Decirlo Vos callate hombre Para que se la llevara No puedo estar diciendo Como vos te cayó mal Vos te llevaste las cosas Entregadas Vos te la llevaste No te lo llevaste Pa Chau no es duro de pelear Para retroceder las cosas No A ver vos Se te llevaste el gueto Para que sacaran las cosas Hiciste que Como que si te fuiste Comen No Que no sabes ni nada Andaste ¿Vas? ¿Y tú por qué estabas allá afuera? ¿Vas? ¿Y tú por qué no cuidas bien vos? La otra cosa Si está raro Que esté guicho Ahí también afuera Eso sí que Pero que casualidad Yo siempre paso ahí también Aquí todo Bueno yo La verdad No sé ni a quién decirle Pero como les digo Si está raro Que un poquito Se quedó aquí Le robaron Y guicho Que hacía allá afuera Sospechoso Y también está la otra posibilidad Que simplemente alguien Se metió a hueviar Y ya Alguien dio que Tachuela Salió viniendo Claro Es cierto pa Pero nadie sabe quién fue Pero no se sabe quién fue No, no sabemos nosotros Pues en este caso Si fue alguien Si fue Tachuela Si tú participaste en Tachuela O Tal vez Yo no oye Si yo no le hubiera dicho nada Ya sea que Ya sea que Cuates de Tachuela Vinieron a sacar la clase Los llevaron Y no sé en qué casa Los fueron a dejar O alguien Le volvió simplemente Y ya está Eso pudo haber pasado Pero es que si hombre Como si aquí Tanto tiempo pasó Solo ustedes Se metían a robar las frutas Porque a veces Las frutas no había Pero Nunca se metieron a robar aquí No Y qué casualidad Solo una vez Que sí Se llevaron algunas cosas Pero Yo creo que tu mamá Los había regalado Ah, sí, sí, es cierto Es que Aquí había un montón de cosas La verdad Eso Y un día que abrí Yo dije Oye, aquí faltan cosas Hay cabalitos Hacían faltan cosas Pero 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 ahí lo habían regalado Es como Es que hay otra Yo tengo otra Oye, sí Pregúntate Tu mamá lo regaló No sabe No creo Me había dicho Sí, puto, creo que es el de día No la madrugada Ajá No, eso se lo voy bien No, creo yo Que lo hayan regalado Se lo voy bien Va, dile ahí a tu mamá Y ¿Por qué digo la vida ahí? Ah, pues sí Porque me van a reañar Me van a reañar Y lo peor es que Yo lo voy a tener que poner Porque no le voy a decir Lo primero que le va a decir Es que Usted lo metió Lo metió a él ¿Para qué lo metiste? Porque no te... De repente no me está ¿A quién le voy a pagar algo? Tal vez no te hice la hambre Ay, eso lo hay que contar De todas maneras Ah, no, de que le voy a decir Yo soy su hija favorita Y no me regañen Solo regañen No, jamás Si mi mamá No se ha desecho esos trastes Porque tiene Como apego Tiene un valor Sentimental para ella Es que esa es la otra cosa No es tanto el pagar No es como que... Desde hace años Desde hace años Cuando estaba la familia completa Junta pues Ajá Su esposo, la Fabi Y su hija O a sus hijas pues Y pues Un recuerdo que ella quería tener ahí Pero ahorita, ¿eh? Y eso es lo peor Porque de pagarlo realmente no es muy caro Se puede volver a comprar Sí Sí, yo incluso Yo regalé varias cosas Porque Cosas que no... No... Se estaban arruinando aquí Y mi mamá me dijo Regale algunas cosas Pero las que ella como que le quería más Estaban aquí Ni yo las tenía Porque... Se pierde Ajá Me da cosas... No las quiero quebrar Porque si las quiero más Es decir... Ay, lo quebraste y eso Yo lo tenía hace años Cosas así Entonces... Mejor que... Ajá Que era de ella Pues yo no lo toqué Por eso aquí estaba Si no, yo que rato me lo hubiera llevado Pero... Yo no quería tocar eso Entonces... Ahorita Mejor me lo hubiera llevado yo Mil veces Si yo no había salido Ni yo en todas las... De que me había quedado aquí Nunca había salido hasta ahí No sé que se me dio ir a pescar Y qué casualidad Que ahí se lo vieron Como que vigilando no estaba Y yo... O sea... Aseguro que ese... Es de las pruebas Que yo me metí ¿Y por qué estaba... Estaba metiéndole a uno las cosas? Para que se saliera Para que se saliera Para que se saliera Las cosas que te dejaron a pagar No Aquí están dos zampados Puedes tener que cuidar Mi mamá es solo uno Que lo miran en la calle Ya le están zampando las cosas ¿Y si a mí me hubiera visto en la calle? ¿También te saliera? ¿También vos? Para la calle A ver si marinate para la calle Sí Bueno pues ahorita De ver Ahorita que la media Ya no viene de aquí cerca Si no está chora Estuve diciendo que la media ¿Por dios? ¿Y si no está zampando eh? Como no hay aquí en zamparo La cosa Bueno, de todas maneras Mucha Puedo tener que irnos de aquí Y vamos a ver Y vamos a ver